Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y como siempre cerramos la semana con la mejor información. A más de un mes de la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 en adultos mayores en León, la fecha para la segunda dosis sigue bajo incertidumbre. Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, señaló la necesidad de que este municipio complete su inmunidad para los adultos mayores de 60 años, pero también que arranque el sector de 50 a 59. Informó que actualmente 19 municipios en el estado están contemplando segundas dosis e incluso algunos ya en adultos del siguiente sector de edad. Sobre la vacunación a personal de salud, tanto público como privado, la información vertida en el Comité de Seguridad en Salud es que faltan 17.000 vacunas para completar todos los esquemas. La encuestadora Grupo Interactiva posicionó a Alejandra Gutiérrez Campos del PAN y Ricardo Sheffield Padilla abanderado de Morena como los punteros rumbo a la elección. De acuerdo con la encuesta, el 46% de los ciudadanos votarían por la panista, seguido del 18% por Morena, pero también colocan en un tercer peldaño al candidato de Movimiento Ciudadano, Juan Pablo Delgado, con un 7% de las preferencias, dejando como cuarta y quinta fuerza política al PRI con 6% de preferencia y al verde con un 3% respectivamente. César Alejandro Sánchez presentó los resultados tras aplicar la encuesta de forma telefónica a 1.542 personas de ocho distritos. La encuesta también midió las principales necesidades o preocupaciones de los ciudadanos, siendo la seguridad lo principal. Al 68.39% le preocupa la seguridad, seguido de un 7.78% en el servicio del agua y en el mismo porcentaje la creación de parques. El vocero de las Asociaciones Animalistas de la Capital, Eduardo Rodríguez, acusó al gobierno municipal de Guanajuato de retrasar la justicia para los animales que han sido víctimas de maltratos inhumanos. Esto luego de los casos de patos muertos en la presa de la olla, la fosa clandestina atrás del Congreso, entre otros, donde a la fecha no ha habido resultados de las investigaciones. En entrevista, refirió que en el caso de los 14 patos que fueron encontrados sin vida, una de las versiones al momento que se ha manejado es que fueron envenenados, mientras que la autoridad se mantiene en silencio. Afirmó que la ciudadanía está cansada de que las autoridades no hagan nada frente a casos de tortura y maltrato que cada vez son más frecuentes en la capital y que como grupos animalistas no pueden dejar pasar. Cuestionó a las autoridades sobre dónde están y qué están haciendo para proteger a los animales y que se aplique la normatividad municipal. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros te mantenemos informado a través de nuestro portal y en todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semanal.